El mercado de criptomonedas en este principio de noviembre está subiendo y se está yendo a las nubes y en esta oportunidad muchachos tenemos un nuevo bot de Telegram completamente gratis que promete bastante, ya que se parece muchísimo a Dox. Y bueno familia, en este momento nos encontramos en el nuevo bot de Telegram que está haciendo tendencia y es que a partir del día 22 de octubre estamos hablando de que llevan menos de un mes en el mercado y ya tienen más de 10 millones de seguidores en su canal principal. El nombre es Paus, la verdad no sé muy bien cómo pronunciarlo en inglés porque es la primera vez que lo intento pero bueno, lo importante es que va a ser un bot que se parece muchísimo a Dox Community que ya saben que fue uno de los airdrops más interesantes que hemos recibido. Por supuesto el primero de todos fue Notcoin y el siguiente fue la parte de Dox. En esta ocasión muchachos, la verdad es que participar va a ser muy sencillo y vamos a poder hacerlo de forma gratuita. Para eso familia, les quería mostrar un poco respecto a su canal. Es un canal que lleva menos de un mes creado y que ya tienen bastantes seguidores y aquí pueden ver un poco sobre Hamster Combat, Dox Community, Notcoin y probablemente este por aquí, Paus que es el próximo y Bloom también se está asociando con este bot de Telegram. No se les olvide muchachos que Bloom es uno de los bots de Telegram que más activos están ya han hecho diferentes airdrops dentro de la propia aplicación y todavía no ha salido como tal la moneda. Por lo tanto que se estén asociando también con Bloom, esto permite que tengan una gran y masiva adopción en cuanto a cantidad de usuarios. Así que bien muchachos, ya vimos un poco respecto a su canal. Les dejo los enlaces de registro en la descripción de este video por si de pronto todavía no se han registrado. No se les olvide muchachos que con lo mucho, con lo poco que logremos obtener con este bot de Telegram, vamos entonces a estar entregando Notcoin, Toncoin y todas estas monedas dentro de nuestra comunidad oficial de Telegram. No se les olvide, tenemos tres enlaces en la descripción. Para todas esas personas que no quieran registrarse con nuestro enlace, no hay ningún inconveniente, ustedes pueden buscar el enlace referido en nuestra comunidad y así pueden ayudar a más personas a que obtengan más tokens. Así que vamos a darle clic en este botón que dice Open. En esta oportunidad vamos a cambiar de escena rápidamente y en este primer escenario, ustedes van a ver exactamente el mismo proceso que vimos con Notcoin y que vimos con Dox, que nos estaban dando cierta cantidad de tokens PAUS en esta oportunidad dependiendo de la cantidad de actividad que tengamos en Telegram. Sea, por ejemplo, si pagamos Telegram Premium, cuántos años llevamos utilizando dicha plataforma y aparte qué tan activos o no estamos en Telegram. Listo. Bien muchachos, lo primero que ustedes pueden hacer es conectar su billetera. En la parte de aquí pueden seleccionar tanto billetera de Telegram como también la billetera de Tonkeeper, que son dos de las que yo más recomiendo. Por supuesto, en esta oportunidad todavía no sabemos cuándo vaya a ser listada la moneda. No se les olvide que Dox tardó menos de dos meses en entregar el airdrop y la verdad es que fue bastante rentable para las personas que estuvimos dentro de ese bot. Si damos clic familia en este botón, nos va a llevar directamente a la comunidad de este bot de Telegram que ya vimos a principios de este video y podemos ver un poco respecto a la cantidad de tokens que hemos estado generando gracias a un montón de historial. Vamos a verlo entonces, bastante interesante. Primero que todo, por aquí podemos ver la cantidad de años que yo llevo dentro de Telegram. Por lo tanto, me dieron 2,565 tokens. También, por supuesto, estoy pagando Telegram Premium. Me gané 666. También estuvimos en el airdrop de Hamster Combat. Me llevé 1,000 tokens. Yo también estuve en el airdrop por acá de Dox. Me llevé 10,288. Y en el airdrop de Node, la verdad es que no estuve muy, muy, muy activo. Pero gracias a eso me llevé otras 777 tokens. Así que ustedes también pueden ver su historial. En la parte de aquí pueden ver cuál es la cantidad de tokens, cuál es el puesto que ustedes tienen en este momento. En la parte de los amigos, ustedes pueden darle clic en el botón de invitar y compartir el enlace, por supuesto, en diferentes redes y en diferentes grupos. Y por último, también tenemos la zona de las diferentes tareas. Esta parte aquí en Partners, por ejemplo, que es entrar al canal de Bloom. Ya les dije al principio, están trabajando directamente con este bot de Telegram para seguir sumando más comunidad y más criptomonedas. Con eso nos ganamos 1,000 tokens más. En la parte de in-game, ustedes pueden ver absolutamente todas y cada una de estas misiones. Por favor, no se les olvide, muchachos, que al menos en este momento todavía no hay misiones pagas. Como sí lo hay en un montón de bots de Telegram que están intentando ganar una gran cantidad de dinero a costa de la comunidad. Y es, por ejemplo, los requisitos que nos ponen al momento de hacer una transacción. Entre más transacciones tengamos en los bots, más dinero, entre comillas, vamos a recibir. Esto significa pay to win. Es decir, pagar para ganar. Ustedes pueden ganar todo esto de forma gratuita, a excepción de esta parte que dice Boost, que es darle como tal un empujón, podríamos traducirlo de esa forma, al canal de Telegram de ellos de manera oficial. Eso solamente se puede desbloquear si ustedes tienen Telegram Premium. Por lo demás, todo es completamente gratis. Entre más actividades tengamos, por supuesto que mejores recompensas vamos a estar obteniendo. No se les olvide, familia, que todavía no tenemos fecha de cuándo vaya a ser listada esta moneda. Tampoco se hagan muchísimas expectativas respecto a estos bots de Telegram. Porque cuantos más usuarios estén participando y nos estamos dando cuenta de que ya hay millones de usuarios participando en este tipo de airdrops, la verdad es que las recompensas no van a ser muy grandes. Y es por eso que tenemos que aprovechar las oportunidades gratuitas. Invitar a los amigos, hacer las actividades gratis. Por supuesto, participar en estas actividades, conectar nuestra billetera y por último, esperar cuánto dinero nos llevamos. Camilo, que estuve farmeando esto, haciendo actividades por 5 meses y me llevé 20 dólares. Bueno, lo importante es que no gastaste, por ejemplo, dinero al momento de hacer las transacciones. A diferencia de otros muchos bots de Telegram que te exigen estar haciendo transacciones en la blockchain de Tone para poder ganar dinero, por este lado es completamente gratis, al menos en este momento. Recuerden no tener las expectativas demasiado altas y esperar a que no sorprendan. Y para poder finalizar, familia, una de las menciones honoríficas y muchísimas gracias a Covenex por seguir confiando en nuestra comunidad de CryptoJams y trayendo excelentes oportunidades para seguir sumando dinero, vemos por aquí la moneda de Grass, uno de los airdrops que fueron más farmeados desde principios de este año y que todos pudimos haber accedido. Y que miren en esta oportunidad el gráfico, cómo se está comportando de lindo. Si bien tuvo una pequeña corrección a inicios, está tocando cerca los 2 dólares y es una de las monedas tendencia en CoinMarketCap. Lo más interesante, familia, es que por supuesto podemos hacer trading de ella, tanto en futuros, también como en spot trading dentro de Coinex. Y lo más interesante, como siempre se los digo, si ustedes quieren guardar su anonimato, pueden hacer trading sin la necesidad de pasar un KYC. Es decir, sin poner sus datos de información personal dentro del exchange de Coinex. Así que aprovechen enlaces de registro en la descripción de este video. No se les olvide que Coinex es uno de los exchanges que más monedas está listando constantemente y también es uno de los exchanges que está listando monedas de muy baja capitalización de mercado dándole la oportunidad a esas monedas nuevas que muchas veces explotan y se van a otros exchanges. Familia, de hecho, quiero mostrarles rápidamente para que vean estas oportunidades que nos brinda Coinex. Y es que recientemente la moneda de Cetus Protocol fue listada en Binance. Hace muy pocas horas ustedes pueden ver el pelotazo que esto tomó para arriba, valiendo de unos 20 centavos ahorita por aquí encima de los 32 centavos de dólar. Y como lo pueden estar observando, en este momento se encuentra en OKEX, también se encuentra en otras plataformas, pero uno de los exchanges que primeramente la listó fue el exchange de Coinex. Así que si ustedes estaban operando antes de que Binance hiciera el anuncio, muy probablemente pudieron haber sacado todos estos beneficios. Así que enlaces de registro familia en la descripción. Y nuevamente, muchísimas gracias a Coinex por seguir confiando en nuestra comunidad. Así que bien familia, eso realmente sería todo lo que teníamos preparado por este video. No olviden suscribirse y activar campanita de notificaciones porque en horas más tarde vamos a estar subiendo otro video más para que ustedes puedan participar nuevos usuarios dentro de Vibit porque si vienen excelentes oportunidades. Y en la noche estaremos hablando un poco respecto a estas nuevas elecciones de los Estados Unidos, el nuevo presidente y cómo se encuentra el panorama cripto en dicho momento. Hasta luego muchachos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!